El Tapa Music está frío como el loco, no es que se bebe, no es que se bulta. El Tapa Music, tú eres mío. Aquí está, no es que se delante. El Tapa Music, sí. Es lo que quiero que te voy a hacer de este lado. Un saludito para el Tapa Music. Te asuelto, manito, que sigas pa'lante. Dale pa'lante pa' que alcance el éxito, no te lleve de gente. Sé el mismo arquitecto de tu carrera, no te lleve de gente, manito. Que la gente no te va a ayudar, eres tú mismo. Vamos a tirar la... Me enamoras, que me quieres como yo te quiero, que me ames como yo te amo. Me enamoras, mami, todo de ti. Me enamoras, tus ojos, tu carita, tu boca. Me enamoras cuando tú me provocas. Me enamoras, mami, todo de ti. Me gusta tu sonrisa, tu pelo y tu tumbao. Cuando tú te cambias, los tigueres dicen wow. Es que de ti, mami, estoy enamorado. Recuerdo aquel día cuando me diste locao. La familia no quería todo lo que me da. No, 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 no.